buen amanecer mis queridos hermanos y hermanas que al iniciar este nuevo día el señor nos de la gracia de sabernos amados y cuidados especialmente por él con esa certeza vivamos este día como un regalo para vivir en él oremos o santa marta dichosa que tantas veces tuviste el honor y la alegría de hospedar en el seno de tu familia de prestarle personalmente tus servicios domésticos y que juntamente con tus santos hermanos lázaro y maría gozaste de su divina conversación y doctrina ruega por cada uno de nosotros y por nuestra familia para que en ella se conserve la paz y el mutuo amor para que todos sus miembros vivan en la observancia de la ley de dios y para que sólo dios y no el mundo ni el pecado reinen en nuestros hogares regalanos la fe la transparencia la amistad que hoy podamos tener detalles de intimidad con jesús como maría la hermana de marta amén la iglesia recuerda hoy en la liturgia a santa marta aunque el martirologio extiende la conmemoración también a sus dos hermanos su nombre procede del arameo y significa dama señora marta aparece en dos de los evangelios en lucas y juan que hablan de ella y la presentan siempre junto a sus hermanos maría y lázaro que fue resucitado por jesús los tres viven en betania aldea cercana a jerusalén por la que el señor solía pasar con frecuencia para descansar en cansa de sus amigos marta vivía en betania cerca de jerusalén con sus hermanos maría y lázaro en la última etapa de la vida pública jesús se hospedó con frecuencia en su casa fuertes lazos de amistad unían a ellos hermanos de jesús con jesús estos dos hermanos o más bien los tres hermanos estaban muy relacionados con jesús la festividad de santa marta nos permite entrar una vez más en el hogar de betania bendecido tantas veces por la presencia de jesús allí en la familia formada por aquellos hermanos marta maría y lázaro el señor encontraba cariño y también descanso para su cuerpo fatigado por el recorrido interminable que hacía por aquellas aldeas y ciudades jesús buscaba refugio entre sus amigos especialmente cuando en los últimos días tropezaba más frecuentemente con la incomprensión y el desprecio por parte principalmente de los fariseos los sentimientos del maestro hacia los hermanos de betania vienen expresados por san juan en su evangelio jesús amaba a marta a su hermana y a lázaro eran amigos el evangelio de hoy nos relata la llegada de jesús al hogar de esta familia cuando hacía cuatro días que lázaro había muerto poco tiempo antes cuando ya lázaro estaba muy grave las hermanas enviaron al maestro este recado lleno de confianza señor mira aquel a quien amas está enfermo y jesús que se encontraba en galilea a varias jornadas de camino cuando oyó que estaba enfermo se quedó aún dos días más en el mismo lugar después pasados estos dijo a sus discípulos vamos otra vez a judea cuando llegó a betania lázaro llevaba ya cuatro días sepultado marta siempre atenta y activa probablemente antes de que jesús llegara a la casa se enteró de que se aproximaba y salió enseguida a recibirlo y a pesar de que aparentemente el señor no había acudido a la llamada su confianza y su amor no han disminuido no habían disminuido aún señor le dice marta si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano les reprocha con suma delicadeza no haber llegado antes marta esperaba la curación de su hermano cuando estaba todavía enfermo y jesús con un gesto amable quizás con una sonrisa en los labios la sorprende tu hermano resucitará marta acoge estas palabras como un consuelo y piensa en la resurrección definitiva y contesta ya sé que resucitará en la resurrección en el último día estas palabras provocan una portentosa declaración de jesús acerca de su divinidad yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque hubiera muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre y le pregunta crees tú esto quién podría sustraerse a la autoridad soberana de esta declaración yo soy la resurrección y la vida yo soy la razón de ser de todo cuanto existe jesús es la vida no sólo la que empieza en el más allá sino también la vida sobrenatural que la gracia opera en el alma del hombre y de la mujer que todavía se encuentra en camino son palabras cosas extraordinarias que nos llenan de seguridad que nos acercan cada vez más a cristo y que nos llevan a hacer nuestra la respuesta de marta yo he creído que tú eres el cristo el hijo de dios que has venido a este mundo y el señor momentos después resucitará a a lázaro la profesión de fe de marta marta también ha dejado un fuerte testimonio de fe de las palabras que dirige a jesús que llega cuatro días después de la muerte de su hermano lázaro sale una confianza total que no duda marta tiene una fe iluminada en dios incluso frente a aquello que a los hombres les resulta imposible cuando marta supo que había venido jesús le salió al encuentro mientras maría permanecía en casa dijo marta a jesús si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a dios 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 te lo concederá esto ya representa una extraordinaria profesión de fe pero el coloquio de marta y jesús continúa y de esta simple mujer de betania aprendemos lo que significa creer en jesús creer en jesús le dice jesús tu hermano resucitará ya sé le respondió marta que resucitará el último día en la resurrección jesús le respondió yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto le dice ella sí señor yo creo que tú eres el cristo el hijo de dios el que iba a venir al mundo juan 11 20 27 es la esencia del cristianismo marta en su respuesta condensa toda su fe que es también la fe de todo creyente una pequeña respuesta en la cual cada cristiano encuentra su propósito de vida marta es un modelo de dedicación ya que siempre está ocupada sirviendo al huésped divino es muy conocido el episodio en el que cristo la reprende por su entusiasmo demasiado humano que corre el riesgo de caer en el activismo cuando pierde de vista el espíritu de oración y la unión con dios santa marta escuchó la lección pues hace esta magnífica profesión de fe señor creo que tú eres el cristo el hijo de dios que había de venir a este mundo marta y maría es el conjunto de la acción y la contemplación maría cuida los detalles de amistad con jesús se vuelca en detalles no deja solo a jesús ella quiere estar con él está a gusto lo escucha lo mira lo contempla como si no hubiera más nadie más nadie tú y yo qué detalles tenemos nosotros con el señor sacamos momentos para estar con él realmente lo escuchamos lo contemplamos te dejas amar nos dejamos amar por él cuidas tus detalles de afecto con el señor tenemos a marta la parte opuesta de maría el señor no le dice a marta que no haga nada es el modo en que lo hace las muchas acciones roban el corazón lo inquieta y muchas veces olvidamos olvidamos que somos enviados marta tiene algo muy importante y necesario para la intimidad con el señor es la franqueza y la sinceridad la sinceridad total esa sinceridad hace falta en la vida de oración que le presentas al señor tal como somos lo que te gustaría ser o lo que realmente somos lo que te gustaría vivir o lo que vives actualmente que es lo que le presentamos al señor en esos momentos de intimidad con él cuando hacemos una visita ante el santísimo o quizás desde nuestro hogar en nuestra habitación en la intimidad con el señor marta tiene transparencia de vida lo que es y lo que vive lo expresa qué vida pongo delante del señor cuando voy a la oración qué es lo que llevo mi vida o el disfraz de mi vida qué te que tengo de maría y que tengo de marta en la vivencia de cristo en la vivencia mía como cristiano o como cristiana soy sincero o sincera franco o franca soy transparente cuido de los detalles de cercanía con mi amado marta nos recuerda a los consagrados y a los sacerdotes también que nuestra vocación es de servicio a la comunidad cristiana desde la gratuidad y la fascinación por jesús maría expresa el desroche y la gratuidad del amor que se rama sin más marta y maría actúan por fascinación por enamoramiento por un amor apasionado audaz profético marta no duda en decirle a jesús que su hermano está enfermo que le falta su presencia reconocer que tenemos enfermedades tales como la falta de alegría el apego a nuestras cosas el creernos los salvadores y salvadores y salvadoras de la humanidad el relegamiento en nosotros mismos comunidades enfermas con anemia espiritual en donde a veces el ego predomina sobre la comunidad hoy marta nos invita a ser cristianos transparentes pidamos esta gracia es cierto que nadie crece solo desde lo negativo pero reconocer nuestros pecados supone una actitud humilde que nos hace bien también tenerla y dios bendice esta humildad a un corazón contrito señor tú no lo desprecias a un corazón contrito el señor no lo desprecias tú no lo desprecias tú no lo desprecias cuando nos presentamos así ante ti es el salmo 50 19 lo importante es creerlo jesús le pregunta dos veces a marta crees esto no te he dicho que si crees verás la gloria de dios y la pregunta es la misma para ti y también para mí crees esto crees que aunque estés algo mal o enferma alejado o alejada vivirás que resucitarás que tendrás vida nueva y nuestra convicción como la de marta es la de pasar de un ya sé al sí señor yo creo 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 que solo desde la fe en cristo resucitado se despertarán y resucitarán aquellos aspectos que se nos han paralizado al pasar de los años y se despertará también nuestra osadía para tomar decisiones que marquen un rumbo nuevo a nuestra vida de cristianos esta discípula de jesús es generalmente invocada por los fieles por sus fieles para pedir su protección a santa marta ante las cosas urgentes y difíciles que se nos presentan pues fue a través de su súplica que obtuvo ella la resurrección de su hermano lázaro ni de marta ni de maría podemos nosotros prescindir no podemos prescindir ni de marta ni de maría sin la escucha no podemos hacer vida el mensaje no hay contemplación verdadera que no se manifieste en la acción tampoco puede haber una acción verdadera verdaderamente espiritual que no surja de la contemplación unir trabajo y oración lo humano y lo divino es la meta de todo seguidor de cristo no se debe separar a marta de maría sino ser marta y maría activos y rezando así lo hizo jesús muchas veces se retiraba a orar en silencio en la soledad hablando con el padre pero la mayor parte de su vida la dedicó al trabajo manual a los tres años de vida pública están llenos de actividad apostólica podremos separar lo que dios ha unido mala cosa sería cómo vivir vida de oración en medio del mundo con un poco de orden y mucho amor primero buscar el tiempo adecuado para esos momentos de diálogo con dios si no se encuentran es que se han planteado mal las cosas después trabajar como lo hizo jesús en el taller de jose ese trabajo transparentará la vida interior que se tenga y la paz se difundirá en el interior del alma como la luz de un candil o de un poco o del mismo sol brillante san agustín a marta le dice tú no elegiste mal pero ella dirigiéndose a su hermana ha elegido mejor no hay aquí menosprecio ni exclusión solo un orden de prioridades según la regla de oro recogida en el evangelio busquen el reino de dios y todo lo demás se les dará por añadidura felicidades hoy a la parroquia santa marta en la zona de cien fuegos la querida parroquia santa ana de mi baje ha celebrado muy bellas fiestas y fervorosas fiestas patronales con muy buena participación pero con todo el debido protocolo felicidades como también la parroquia santa ana de navarrete igualmente fueron muy preparadas y lucidas las fiestas patronales del patrón santiago patrón de nuestra catedral de nuestra ciudad del primer santiago de américa 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 de américa